¡Muy buenos días! ¡Feliz domingo a todos! Espero que estéis bien, que lo estéis pasando bien, que el fin de semana sea lo que esperabais. 27.395 euros. ¿Vale? Bien, bien. Haciendo lo que esperábamos, ni más ni menos. Así que vamos a pegar un pequeño repaso de domingo por la mañana para ver qué puede hacer y qué no, más o menos lo que podemos esperar, ¿vale? De lo que queda del día hasta el análisis de la noche que ya podremos ver algo un poquito más serio. Así que chicos, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, yo creo que si no es mi canal, puedo expresarme libremente y vosotros ya me conocéis. Entonces, yo digo, suscríbete, no digo, cómeme la polla. Aunque, en tu caso, no está hecha la miel para la boca del cerdo. Entonces, no te voy a dar más protagonismo. Iba a ser un imbécil de la semana, pero no vale la pena perder tiempo con esas gilipolleces. Entonces, ya somos todos mayorcitos. Por otra parte, chicos, a ver, lo digo por el canal de Teleram, ¿vale? Hay que tener un poco de punto honor con todo el mundo. Hay gente que, bueno, pues en el canal se expresa de una forma, de otra. Y, bueno, entre todos tenemos que hacer que sea una comunidad agradable, no desagradable. Si no, yo cojo chapo y fuera. No tengo ningún interés, pero ninguno, en que nadie se sienta mal, ni estamos para sentirnos mal. Estamos para ganar dinero y para dejarnos de gilipolleces, ¿vale? Lo digo por todos, ¿vale? Tanto por un lado como por el otro. Aquí no hay medias tintas. Ya sabéis que yo no soy muy compañero de estas tonterías. O sea, creo que ya somos mayorcitos, estamos muy por encima de estas cosas ya. Deberíamos, por lo menos. Por eso yo paso de los acosadores como el imbécil este, ¿vale? De verdad, que hay cosas más importantes en la vida. Que si uno, que si estáis llorando todo el día. Y los otros que si vete a la mierda. Los otros que, a ver, paz un poquito, ¿vale? Entre todos. O sea, ya está. Por eso tenemos una comunidad privada, una comunidad VIP, ¿vale? Es completamente distinto. Está mucho más, digamos, cerrada. Vamos a lo que vamos. Vamos al grano. Vamos a ayudarnos unos a otros. Y lo que se trata es de que en toda la comunidad hagamos esto. Entonces, joder. Vamos a intentar primero decir cosas que no sean incongruentes. Y después vamos a intentar también responder a la gente en base al sentimiento que cada uno pueda tener en el momento. Porque hay gente que puede estar muy dolida porque está perdiendo dinero. Y eso es una faena. Y luego, pues eso, pues yo sé que hay gente muy valiente y que no le importa y que le da igual porque a lo mejor lo tiene. Pero hay gente que no lo tiene. Hay que ponerse en los zapatos de todos, ¿vale? No prejuzgar nunca. Y, bueno, pues a partir de aquí cada uno que ya se lo tome como quiera. Pero vamos a procurar cuidar de la comunidad que estamos creando, que creo que es algo guay. Y que ahora no le dais valor, pero vais a ver como poco a poco haciendo las cosas bien. Y yo intento, ¿vale? Intento. Yo me equivocaré 20.000 veces. Pero intento hacerlas bien. Es para todos. Pero ya os digo, es que a mí me da igual. O sea, yo cojo chapo el chiringuito y he tomado por culo. O sea, yo tengo bastante ya con lo que tengo. Y no me hace falta más tensión y más historia ni más estrés. Bien, dicho esto. Bitcoin, vamos a lo importante. Vamos a lo nuestro. Lo demás no importa, ¿vale? Que es para lo que estamos aquí. Bueno, esto es en euros, que siempre de vez en cuando está bien. Oye, hay que verlo en euros. Pues, tío, no está en nuestra moneda, ¿no? Al fin y al cabo, lo buscamos porque queremos más euros. Yo quiero euros. Pues, ¿no? O dólares. Bueno, cada uno a la que le corresponda. Porque con eso es con lo que compramos los bienes. No podemos comprarlos con Bitcoin. Para bien o para mal. Hay unos sitios donde aceptan Bitcoin. Pero, ¿queremos soltar nuestros bitcoins? No, ¿no? Entonces, como no queremos soltar nuestros bitcoins, jugamos con partes de ellos para sacar más euro dólares. Y gastarlo en las cosas que queremos que van en una pasta. Y no solo eso, porque no es una cuestión de cosas. El tema de... Yo el otro día preguntaba con un alumno, ¿qué quieres conseguir, no? ¿Cuál es lo que quieres conseguir con el curso de trading? ¿Por qué quieres hacerlo y demás? Y me decía, pues, porque quiero ganar más dinero. Ya. Pero es que el dinero por sí solo no es nada. Es muy etéreo. ¿Cuáles son tus objetivos de verdad? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es? ¿Dónde quieres llegar? ¿Vale? Porque a lo mejor tú me estás diciendo, no, yo quiero ganar dinero y lo que hace falta es llenar la nevera hasta final de mes. O no, yo quiero ganarme más dinero y lo que quiero es montar mi propio negocio. Entonces, es a donde yo quiero llegar, ¿vale? Es ahí donde está lo importante. Ese es el objetivo. No es ganar dinero. Ganar dinero es aire, es fácil. Y gastarlo porque ganas también es fácil. Pero en qué lo gastas, cómo lo gastas, proyectalo bien y será mejor. Bueno, dicho esto, que está el abuelo Cebolleta dándoos una charla, vamos a ver el dibujo de ayer, cuatro horas. Teníamos esta, bueno, la teníamos dibujada en una hora en realidad, del vídeo de ayer. Hicimos la salida, pull back y para arriba. Perfecto. Actuación clavadita. Hemos pasado la línea de 50, la de 200 nos pega la duchita de realidad y para abajo. Apoyarnos prácticamente en 50. Raro que no nos hayamos apoyado todavía. Si antes lo digo, empieza la cosa rara, ¿vale? Pero sí que es raro que nos hayamos apoyado todavía. Importante, ¿vale? Importante, el volumen de subida. ¿Veis cómo a medida que iba subiendo, rompió y empezó a subir, subió el volumen? Pero llegó un momento, ¿vale? Que fue al final de esta vela, en el que empezó a bajar el volumen a pesar de que subía. Pues nos decía, si lo veis aquí, que, vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis, ¿vale? Este volumen que baja en esta zona nos dice, ojo que no vamos a ir para abajo. Y efectivamente así ha sido, ¿vale? Para abajo, pom. Bien, esto es para que veáis, pues, igual que, ¿cómo decirlo? Cuando baja, cuando baja el precio y sube mucho el volumen, esperamos en cualquier momento que pase esto y empecemos a subir. Igual, cuando suba, cuando sube, si estáis muy atentos a estos esquemas en el que empieza el volumen a bajar, detectaréis rápido una bajada. Que no es una gran bajada, pero bueno, oye, depende de cómo estéis, ¿vale? Un 2,70 es un poquito más, ¿no? Pero por no medirla entera, pues si no, joder, no hace falta medirla entera. Un 2 y pico, si estáis en un futuro por 2, pues es un 5. Si estáis en un por 3, es un poquito más. Si estáis en un por 5, pues ya es bastante más, ¿vale? Depende de cada uno cómo opere. Pero da igual, un 2,70 o un 2,5 en 3 horas, yo creo que no está mal, ¿vale? A partir de ahí, bueno, bien, primera pérdida de la zona de 200 y la zona de 100, es evidente porque están muy juntitas. Hemos venido a la zona de 50 a tocarla. De momento, sorprendentemente, ¿vale? No la hemos tocado. ¿El volumen no va mal? ¿Puede ir un poquito mejor? Sí, pero para ser domingo no va nada mal. Vamos a esperar a ver cómo avanza el resto del día y a ver qué tal vamos. Si rompemos la de 200, pues sí podríamos ir a la zona de máximos anteriores. De momento, la zona que teníamos aquí, ya lo indicamos que estaba haciendo una resistencia, ¿vale? Resistencia, resistencia. La hemos roto y nos hemos apoyado en ella. Delibro, perfecto. Ahora, si seguimos, poquito a poquito, aquí habrá que hacer una banderita, ¿vale? Un poquito en una hora, un poquito más grande, porque, claro, el mercado tiene que aceptar nuestra media de precio de 100 y de 200, por un lado. Y luego, por otro lado, lo que tenemos, vamos a verlo, vamos a verlo en otro, así mejor, aquí, vamos a verlo en este, para que me tengo que cambiar de lista, ¿vale? Que en 32.135, 32.200 cerraron los futuros del CME, ¿vale? Entonces, 32.200, un poquito más abajo, ¿vale? Es decir, esta zona, la media de 50, más o menos. Vamos a ver si se abre gap, si no se abre gap, si estamos todo el día tonteando aquí, haciendo una especie de banderita arriba y abajo, ¿vale? Puede ser que cuando abra, aprovechemos el impulso y nos vayamos para arriba, o que cuando abra, resulta que nos vayamos para abajo. No hay todavía un esquema claro, es decir, porque me preguntabais en el grupo, en el de alumnos, creo que era en el de alumnos, o, bueno, da igual. ¿Podemos, ya no vamos a ir a 30? Hombre, estamos en 32 y pico, a 30 podemos ir en cualquier momento, en cualquier momento. Si estuviéramos en 36, porque hemos pasado la zona que tenemos ahí de resistencia y ese objetivo que tenemos ahí, pues te diría, bueno, pues a lo mejor hay menos posibilidades, pero estando tan cerca, en cualquier momento, puede bajar a 30, fijaros que rápido se baja a 30, ¿vale? Se baja muy, muy rápido, igual que se sale muy rápido. En cualquier momento se puede bajar, por supuesto que sí. El haber roto esta cuña hacia arriba, ¿qué nos dice? Pues bueno, pues que parece que el mercado está tomando la dirección que vimos ayer, de momento. Eso es muy bueno, pero vamos a intentar acumular por encima de los 32,400 aproximadamente, ¿vale? Vamos a intentar acumular por esa zona, sería lo ideal, si sigue acumulando ahí dinerito y sigue el volumen yendo bien. También esperamos a la apertura, ¿que nos vamos para arriba? Oye, pues fantástico. Lo malo es que si nos vamos para arriba demasiado pronto y abre un gap, ya sabéis lo que hay, que tarde o temprano lo vamos a cerrar. Es que al final está pasando, es que son bastante cabroncetes. Entonces, bueno, es lo que tenemos, ¿vale? En cuanto al resto de altcoins, pues tenemos cardanito que está aquí todavía un poco parado, sorprendentemente parado, ¿vale? Porque Bitcoin está haciendo el movimiento que está haciendo y están las altcoins contra el dólar, deberían de estar empezando a moverse un poquito más, ¿vale? Y están todavía un poco planas, demasiado. Eso es lo que es raro, pero bueno, estamos en domingo, que tampoco le podemos pedir peras a la higuera. Mañana, Dios dirá, mañana será el momento importante de ver, primero, cómo se mueve Bitcoin y, segundo, cómo se mueven el resto detrás de él, ¿vale? Porque el esquema que tienen no es bonito y, bueno, pues es lo que tenemos que seguir. En cuanto a pares contra el Bitcoin, ¿cómo están? ¿Cómo hemos abierto hoy? Bueno, los shorts, después del latigazo fantasma que pegaron otro día, están yéndose cayendo. Eso es muy bueno, por un lado. Sus mínimos siguen subiendo. ¿Vale? Esto, aquí también funciona la línea de tendencia, ¿vale? Porque a veces que me lo habéis preguntado, sí, que si funcionan, pues claro que funcionan. ¿Vale? Entonces, hay que... ¿Es medible? Sí. Igual que en la dominancia, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí que es medible. Bien, bueno, pues celo, bueno, que lleva unos días muy buenos, pues que baje un 11%, pues tampoco tiene mucha importancia después del cebollazo que ha metido. Porque ha estado llegando a ser un 146% más o menos. Es que baje un 10%, le da igual. DNT ya es otra cosa, ¿vale? Gas, 3-4 de lo mismo, intentando recuperarse, y KNT. Bueno, esto en cuanto a las perdedoras y en cuanto a ganadoras. hard, joder, hard, es meter unos latigazos importantes, al final va a ir a coger un poquito de estas caídas y recuperarlo, porque, joder, sí que mete unos latigazos importantes. Bueno, GRS ahí poquito a poquito, intentando salir del infierno. Este esquema, que estamos viendo mucho, por debajo de la media de 200, yendo a tocarlo, yendo a buscarlo, a ver si lo pueden romper hacia arriba, sería un síntoma bastante, bastante bueno. Neblio, ¿veis? Es 3-4 de lo mismo, en media de 200 perdido, y esperando a romper. Y están todas de una forma, ¿veis? Muy, 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 muy parecida. O sea, no por debajo de 200 y a la espera. A ver qué narices hace el mercado, cómo pueden salir de ahí. Las que están un poquito por encima, mejor, y hay otras que están por encima de la de 100 y justo por debajo de la de 50, dependiendo de la que sea. Por ejemplo, Solana, ¿vale? Ejemplo clarísimo. Vino se apoyó en 100 y está justo por debajo de 50, esperando en cualquier momento que el mercado sea favorable poder romper al alza. Fantástica, Solana, fantástica. A, B, igual. La misma situación, exactamente igual. ¿Quiere decir que son malas? No. ¿Quiere decir que han sufrido más? Sí. Es compound. A pesar de que han intentado levantarla, no se ha podido. Y así prácticamente todas. Entonces, buscar el esquema que sea más parecido al que tiene Solana y tendréis un mucho mejor resultado en cuanto el mercado se dé la vuelta. Lina sigue sufriendo. Bueno, esto que no sé ni lo que es. Lo tengo en la lista porque hay que tenerlo. Kaque, que preguntéis mucho por ella. ¿Veis? Tiene un esquema mejor que muchas otras. También tiene mucha menor vida. ¿Vale? Es decir, no le ha dado tiempo a sufrir lo que han sufrido las otras. Entonces, bueno, sí que está en esa zonita. ¿Vale? Tenemos resistencia, resistencia, se apoya, se apoya, se apoya. Y ya veremos después si hace triángulo y se va a la baja o no. Pero de momento está mejor que otras. Pero sí que se puede venir a 200 en cualquier momento también. O sea, no vayamos a pensar que no. Bueno, Ethereum contra el Bitcoin sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Está bien porque si tienes Bitcoin se puede comprar Ethereum muy barato. Veis que Ethereum además es bastante cíclico. En el momento que llega a un punto en el que tiene que caer y la zona a la que está llegando históricamente. ¿Veis? Otro, otro, otro. Es una zona en la que, bueno, pues suele hacer suelos y si no ya más un poquito más abajo. Yo estoy esperándole, ¿vale? Porque quiero entrarle con Bitcoin en su momento. Y para mí 0.46 y un poquito más arriba, quizás 0.49, 0.50. ¿Vale? Ahí puede ser más que interesante entrarle. Luego ya cada uno que haga lo que le dé la real gana, que para eso estamos en un mundo libre. Ahora contra el Bitcoin, muy buen movimiento. Está intentando traspasar esa zona que no lo consigue. Cada vez que llega a ella, va abajo. Llego a ella, va abajo. Ahora vamos a hacer, se hace un mínimo superior y desde ese mínimo superior, con un poquito de fuerza, se va un poquito para arriba. Y puede pasar esta zona que tenemos aquí entre las dos líneas, que es la que le está haciendo sufrir un poquito. Pero muy bien, o sea, Cardano se ha comportado muy bien. Igual, este esquema es el que tenemos que buscar. Estamos pegados a la línea de 50 y en cualquier momento que el mercado sea favorable, patapum, para arriba. ¿Vale? Link, sufriendo un poquito, pero sus líneas están más cerca. Que otras, ¿vale? Ahí está dentro de su canal. Que no está nada mal. ¿Qué más tenemos por ahí así interesante? BNB. Pues BNB, que el otro día me la pedíais contra el dólar, yo la veo bien. Es decir, BNB es algo que hay que tener siempre. Siempre. Estamos en un esquema muy similar, pero en la línea de 100. En el momento que pueda, romperá 100, intentaría ir a 50 y para que esto se dé la vuelta. Esperemos, ¿vale? Pero sí, en el momento que pueda. Si no puedes, ir a la de 200 también. Aquí tiene una zona, lo veis, entre más o menos esta línea y este apoyo. Aquí en realidad es una zona, ¿vale? No es una línea que en cualquier momento puede bajar, tocarla. Y cualquier toque a esa zona es compra, porque enseguida toca, pum, para arriba. O sea, inclusive aquí que bajo esto poquito, ha intentado, claro, bueno, en el momento que tú pierdes una resistencia vas a intentar ir a por ella. No puedes, pues otra vez para abajo. ¿Dónde vas para abajo? Pues posiblemente al mínimo anterior, el relativo que tiene, que es este. ¿Qué baja aquí? Voy, take my money, como dicen por ahí, ¿no? Vale, DOT por K2 por último, pues igual, el esquema muy similar, por debajo de la línea de 200, cruzándose aquí la de 50 con la de 100. Y pues ahora mismo suelos, pues es que con este histórico suelos es lo que tiene. Sí, puede sufrir poquito, ¿vale? Puede sufrir. Ya veremos hasta dónde. Pero en el momento que se dé el mercado a la vuelta ya sabéis la fuerza que tiene. Bien, dicho esto, volvemos a Bitcoin para despedirnos. Este es el esquema en el que estábamos moviéndonos de forma continua estos días. Hemos pasado la mitad del canal. Nos hemos apoyado en él y ahora intenta, pues no sabemos exactamente si va a venirse un poquito y apoyarse un poco para volver a intentar a subir. O va a venir y no va a poder ir a bajar hasta que no abra el mercado en condiciones. Esta noche veremos un poquito más el movimiento. Vamos a quitar estas líneas que ya no valen para mucho. Y ya iremos viendo qué objetivos tenemos. De momento seguimos con un esquema muy similar. No ha cambiado absolutamente nada. Pero nada, o sea... Entonces, vamos a ir viendo. Tenemos aquí esta... Uno, dos... Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos va formando. De momento, no hemos tocado la parte inferior. ¿Vale? Hemos ido desde aquí abajo hasta aquí arriba. Hemos tirado para abajo. La parte inferior nos hemos tocado. Con lo cual esta zona de soporte que tenemos marcada desde aquí. No es que la hayamos marcado aquí desde ya haber visto toda esta línea. No, ya lo dijimos aquí. Para los que no, que vayan a mayo a ver los vídeos. O sea, no tiene más. Para eso está el histórico que hay ahí. Eso es lo que me gusta. ¿Vale? Que está ahí. De momento está funcionando como un buen soporte. Pero cada vez lo estamos tocando más abajo. Y cada vez los cierres están más abajo. Eso es lo que deberíamos de ver. ¿Vale? Vamos a ver en diario. ¿Vale? Porque se ve muy, muy claro. Como cada vez tenemos cierres más abajo. Entonces, los tres soldaditos. Justo hizo la figura. Perfecta. Bajó hasta aquí. Muy bien porque haya rebotado en la zona de soporte. Y para arriba. Esto no quiere decir, ¿vale? Que aunque esto sea una figura de continuación de tendencia bajista. Que llevamos dos días subiendo en que dice que no vayamos a bajar. Cuidado. Ya lo dije. Que podemos llegar aquí y seguir haciendo nuestro canal. Lo que nos dice de momento es que aquí en la continuidad sigue siendo descendente. Que no vamos a ir para arriba. Que llegamos hasta aquí. Fantástico. Que llegamos hasta aquí. Esta es la resistencia importante. Esta zona roja que tenemos aquí marcada. La más importante. Bueno, aparte de salir del canal, evidentemente. Que lo ideal sería en conjunción intentar romperlas. Las dos. Ostras. Sería fantástico. Pero todavía mirad algo que hemos visto antes. ¿Veis el volumen? Cómo está bajando. O sea, a ver. Yo quisiera ver otra cosa. Pero es que la realidad es esto. Que el volumen está bajando. Y no está bajando porque haya sido sábado y domingo. Está bajando toda la semana. Entonces, en semanal, God's Happen en semanal. Pero fijad lo que es Happen en semanal. ¿Dónde estamos? Es que es una vela muy fea. Y esto es lo que tenemos que ver también. Es una vela fea de cojones. Que tiene mucha mecha. Sí. Que tiene más mecha que el cuerpo. Pero sí. Eso es lo único que le puede salvar. Ya está. No hay más. Es lo único que le puede salvar. A partir de aquí, yo, mi consejo, el de SIPE. Tener culo salvado lo posible. Ay, hoy he dicho culo, perdón. En fin. Que me parto la caja. Señoras, señores. Pasad un feliz domingo. A disfrutar. Yo me voy a disfrutar. Que tengo reunión piscinera familiar. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y, como digo siempre, la paciencia os acompañe.